Bueno, yo he de confesar que estoy muy, muy contenta con mis prácticas. Yo las empecé, como he dicho antes, en el curso en septiembre y las prácticas también. Y la verdad que desde el primer día que entré aquí a Televisión Murciana, empecé a hacer cosas, me integré muy bien con los compañeros, me acogieron muy, muy bien, empecé en la redacción, los primeros días aprendiendo, pero rápidamente me fui integrando en el trabajo y la verdad que me siento una compañera más. Las prácticas son una parte fundamental en la formación, yo creo que de cualquier persona, yo creo que en cualquier profesión, pero yo te hablo de la que nosotros tocamos, que es el mundo del periodismo y es básico y primordial. Primero porque es la antesala del mundo laboral. Cuando llegas a hacer prácticas a un medio de comunicación, en este caso a una televisión, es cuando te das cuenta de que esos conocimientos que has adquirido teóricos eran necesarios, porque a todos nos gusta más la práctica que la teoría, pero ahí te das cuenta de cuán necesario es esa teoría y sobre todo es que nos va a formar para ser buenos periodistas, buenos comunicadores, buenas personas también, porque al final lo que intentamos es buscar historias. Yo creo que en esta profesión, iba a decir más que ninguna no, no tanto, pero como en muchas otras es fundamental el tomar contacto con la realidad. Lo que se aprende en un aula está bien, porque forma parte de la teoría y de la formación de un alumno, pero realmente aquí en esto, la base del aprendizaje es estar en contacto con el trabajo a diario y entonces yo creo que en ese sentido lo que aprenden aquí los alumnos multiplican su avance por 10. Yo cuando llego mi día a día aquí es muy activo, yo cuando llego por la mañana hago temas de redacción, entrevistas, cierro alguna entrevista, algún reportaje y por la tarde básicamente lo que hago es editar, monto, coge mucha más práctica con los programas de edición, salgo a hacer reportajes también y la verdad que estoy muy contenta, no me puedo coger pero para nada. Es imprescindible porque no tiene nada que ver lo que te puede hacer un libro a lo que se viva, se trabaje y se practique todos los días, porque además en una profesión como esta no sirve de nada que te digan cómo tienes que presentar o cómo tienes que mirar a cámara, cómo tienes que locutar si no lo practicas y si no te pones delante de la cámara para hacerlo. Y es primordial también darte a conocer porque te puedes quedar a trabajar, ya no solo porque te puedes quedar a trabajar en el medio de comunicación en el que estés, sino porque haces una red de contactos que es muy necesaria después para tu mundo laboral porque esos contactos te pueden ofrecer trabajo en otros medios de comunicación y esos contactos luego te pueden ayudar a conseguir unas historias, el teléfono de una determinada persona que luego te va a servir para hacer noticias y reportajes, o sea que son fundamentales y son necesarias 100%. ¿Tienes también el contacto humano con las personas responsables de los medios de comunicación? Eso al final, a la postre, es una ventaja al terminar tus estudios porque ya no eres un desconocido, ya eres alguien con el que has trabajado, con el que has colaborado y conoces también un poco más profundamente, con lo cual yo creo que son dos ventajas. Por supuesto que lo recomendaría porque ya te digo que en la carrera se aprende mucho, pero creo que hay determinados cursos que te especializan un poquito más y creo que este es uno de ellos. Yo aquí la verdad que las prácticas me están sirviendo muchísimo, sobre todo para soltarme, para coger prácticas que es lo que se trata y al final creo que yo cuando acabe esta formación voy a salir bastante preparada al mundo laboral y no me va a dar miedo enfrentarme o entrar en una compañía o en una empresa de audiovisual y creo que no voy a tener esa sensación que cuando sale de la carrera dice, uy, sé de todo un poco pero de nada en especial y yo creo que de aquí voy a salir bastante formada y con bastantes conocimientos en el área audiovisual.